En Corea del Sur, uno de los países con menor tasa de criminalidad en todo el mundo, tuvo lugar por parte de un sádico un ataque brutal hacia una niña de apenas 8 años. Con el seudónimo de Nayeon, para proteger su identidad, es como se conoce a la víctima de este caso. Una niña de 8 años que vivía en la ciudad de Ansan, en Corea del Sur. Este caso generó muchísimo interés en la prensa y los medios perseguían a la víctima para fotografiarla. Por suerte, no hay una sola fotografía de ella en las redes. La pequeña Nayeon vivía con sus padres. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre tenía una pequeña tiendita cerca de casa. Los dos padres trabajaban muchísimas horas al día. Aún así, haciendo todo lo que podían, siempre tenían problemas financieros y les costaba llegar a final de mes. Por eso, la madre de Nayeon no se había atrevido todavía a decirle a su marido que estaba embarazada de 5 meses, ya que no sabía cómo iban a poder mantener a la nueva criatura. Aún así, Nayeon tenía la típica vida de una niña de 8 años, alegre e inteligente. En Corea del Sur, los niños, desde que apenas tienen unos 6 añitos de edad, suelen ir solos al colegio. Aún así, la madre de Nayeon acompañaba a su hija hasta la escuela a diario. Pero el 11 de diciembre del año 2008, a la madre de Nayeon se le había hecho tarde para llegar a su trabajo y para abrir la tienda. Así que la pequeña Nayeon tuvo que emprender el camino hacia la escuela ella sola. Era un día lluvioso. Desde su casa hasta su escuela había un trayecto de apenas 3 minutos. En ese trayecto, un monstruo llamado Cho Dongsun se cruzó en su camino. Nayeon estaba caminando hacia la escuela, cuando a la altura de la iglesia de Ansan, a apenas 10 metros de su escuela, un sujeto de mediana edad la interceptó, la cogió en sus brazos, la metió a la fuerza a la iglesia y la llevó a un baño y se encerró allí con ella. Este monstruo cometió las peores atrocidades con esta niña. Para empezar, Nayeon no quería hacer nada con él, por supuesto. Se estaba negando, estaba fuertejeando y él, para dejarla inconsciente, lo que hizo fue meter la cabeza de Nayeon en el inodoro para tratar de ahogarla y así poder hacer con ella lo que quisiera. Después de esto, abusó de ella, la golpeó propinándole puñetazos por todo el cuerpo, la estranguló, mordió una de sus mejillas hasta casi arrancársela de la cara y después de esto, para limpiar cualquier rastro de él que hubiese quedado dentro de la niña, lo que hizo fue usar un desatascador de baño de forma tan brutal que los intestinos de la pequeña Nayeon terminaron por salirse. Él, con la ayuda del mismo desatascador, volvió a introducírselos. Tras esto, sentó a la niña y volvió a abusar de ella, en un horrible ataque que duró una media hora. Después, dando a Nayeon por muerta, este monstruo, con un trapo, limpió como pudo la escena del crimen y se marchó, no sin antes dejar el grifo del baño abierto para así intentar borrar aún más su rastro. Pero increíblemente, Nayeon estaba viva. Esta pequeña valiente, como pudo, se arrastró y con su teléfono llamó a emergencias. Ya en la ambulancia, se despertaba, se desmayaba, pero aún así, con las pocas fuerzas que tenía, consiguió decir el nombre de sus padres y sus números de teléfono. Nayeon llegó al hospital en horribles condiciones. Estaba perdiendo mucha sangre, tenía una hemorragia interna y tenía múltiples traumatismos. Tuvieron que operarla de urgencia en una operación de más de ocho horas, donde le estirparon el ano para colocarle una bolsa en su abdomen, para que pudiese hacer sus necesidades. Ese monstruo le había destrozado además su útero y su matriz. Los padres de Nayeon llegaron al hospital y se encontraron una escena desgarradora. Tanto que la madre de Nayeon se quedó en shock y ella, embarazada de cinco meses, sufrió una gran hemorragia que hizo temer por la vida de su bebé. Mientras tanto, comenzó la investigación. Todo el mundo estaba pendiente de este horrible caso. ¿Quién era el culpable que había hecho algo tan horrible a una niña indefensa? Esta clase de persona no podía andar suelto entre la población. Nayeon, entre terribles dolores y casi anestesiada para soportar el dolor, pudo describir perfectamente al que ella llamaba el hombre malo. Además, lo identificó mediante fotografías y grabó un vídeo en el que se veía que ella señalaba perfectamente al hombre malo. Cho Duzun, además, había dejado sus huellas dactilares por todas partes. Era un hombre de 56 años que ya había estado en prisión por un delito similar, por lo tanto, lo tenía más que fichado. Cho Duzun, ya detenido, decía que todo eran pruebas circunstanciales y que solo querían incriminarle a él como una cabeza de turco. Sus huellas estaban en la escena, pero esto parecía no ser suficiente. Además, parecía que nadie confiaba en el testimonio de la pequeña Nayeon de tan solo 8 años, que tenía muy claro que había sido él. La defensa de este monstruo impugnó el vídeo donde Nayeon lo identificaba. Así que, tan solo meses después, hicieron que la pequeña Nayeon tuviese que comparecer en el juicio enfrente de un jurado y de su atacante para volver a decir lo mismo una y otra vez y revivir los terribles hechos. Nayeon aún así se acordaba de cada detalle. Ese monstruo finalmente iba a ser condenado a cadena perpetua, pero Nayeon describió cómo aquel monstruo, aquel fatídico día, apestaba al col. Esta declaración hizo que declarasen al acusado fuera de sus cabales, como que él no estaba en plenas facultades cuando hizo lo que hizo. Así que, finalmente, fue condenado a tan solo 12 años de prisión. Nayeon tuvo que aprender a vivir con las lesiones físicas y psíquicas que aquel terrible hecho le causó. Lesiones de por vida. Además, tuvo que sufrir la falta de humanidad por parte de la fiscalía que apenas unas horas después del ataque hizo que Nayeon, que estaba sufriendo unos dolores terribles, se sentase en la cama para contestar a un montón de preguntas en un interrogatorio que no terminaba nunca. Algo que los padres de Nayeon denunciaron. En 2011, el gobierno pagó a la familia de Nayeon 13 millones de wons por considerar una salvajada la forma en que trató la fiscalía a la niña. Durante varios meses, Nayeon tuvo que estar en tratamiento para recuperarse, acompañada de la bolsa que colgaba de su estómago, hasta que finalmente se le pudo implantar un ano artificial que le ayudó a llevar una vida medianamente normal. Esta niña es un ejemplo de superación. Tras las graves secuelas y una gran depresión, apenas un año después del ataque pidió volver a la escuela. ¿Qué pasó con Cho Dong-sun? Pues si hacéis cuentas, como veréis, ya han pasado los 12 años de su condena. Este hombre quedó libre en el año 2020 y sin ningún atisbo de vergüenza volvió a instalarse con su esposa en su casa, la cual estaba a tan solo un kilómetro de la casa de su víctima. Cuando este monstruo quedó libre, Nayeon seguía estudiando. Era una chica muy inteligente que adoraba las matemáticas y ella se opuso totalmente a mudarse porque ese monstruo estuviese otra vez cerca. El padre de Nayeon pensó hasta en darle dinero a este monstruo para que se fuese lejos, pero finalmente tanto Nayeon como sus padres se mudaron, dejando a sus amigos y conocidos atrás. No queríamos huir, pero no había alternativa. Quiero decir que el gobierno no hizo más que obligar a la víctima a esconderse. A raíz de este caso, se filmó la película llamada Hope, que retrata fielmente los hechos que aquí os he contado. ¿Hasta cuándo la justicia no va a actuar con mano firme? Según psicólogos expertos, antes de la salida de Cho Don Shun de la cárcel, dijeron que este hombre seguía teniendo los más bajos instintos y que no se había recuperado para nada. Según su agente de la condicional, el monstruo está arrepentido. Mientras tanto, un criminal está suelto en la calle de nuevo.